continuamos con más información del municipio de jalpa de méndez tránsito municipal continuando con los trabajos de colocación de señalamientos viales personal operativo de la dirección de tránsito municipal pues efectuó trabajos de pintura de delimitación de prohibido estacionarse este color rojo que precisamente marca en las banquetas el prohibido estacionarse a menos de cinco metros de entrada y salida de cada esquina así debe estar el señalamiento y hay que aprender a respetar también nosotros los conductores a menos de cinco metros de entrada y salida de cada esquina pues uno no debería estacionarse y este es el trabajo que están haciendo en el municipio de jalpa de méndez esto según el artículo 101 fracción 6 y 12 de reglamento de tránsito y vialidad de jalpa de méndez en la calle venustiano carranza frente a las oficinas de la comisión federal de electricidad con estas acciones se le da respuesta a la solicitud de los habitantes de esta calle quienes previamente habían solicitado la colocación de estos señalamientos a fin de evitar accidentes y es que en una calle tan concurrida al estar una oficina tan visitada como la comisión federal de electricidad pues es necesario tomar todas las medidas y poner todos los señalamientos para el mejor funcionamiento de nuestras vialidades